Todos los días conozco mamás que me dicen que les hubiera encantado tener una lactancia más feliz, larga y placentera. A eso me dedico todos los días, apoyar a las mamás para que tengan la lactancia que hubieran querido tener. Pero los retos en México son grandes. Tenemos alrededor de solamente 15% de los niños que llegan a los seis primeros meses de vida con lactancia materna exclusiva. Estos son datos del 2012. Sin embargo, no han mejorado mucho en el tiempo y tenemos muchos retos por delante. El Pacto para la Primera Infancia lo que está buscando es que se aumente al 75% el número de partos que tienen un apego inmediato. Es decir, que el bebé luego luego está encima de la mamá y con esto favorecer un agarre precoz o espontáneo. Y también elevar al 45% el número de bebés que llega a los seis primeros meses de vida con lactancia materna exclusiva. Pero para eso la mujer necesita apoyo. Y aquí estamos para ayudarte. Tenemos un grupo de apoyo a la lactancia que se llama Fuente de Vida y ahí podemos aprender todas juntas y apoyarnos para tener lactancias felices, largas y satisfactorias.